Mañana, a esta hora, el rey estará pronunciando el que muy probablemente será uno de los discursos más importantes de su vida. Pocas veces un mensaje de Navidad había suscitado tanta expectación. Va a ser su primer mensaje de Navidad y todas las atenciones están puestas en lo que diga sobre su hermana, sobre la infanta Cristina. Buenas noches, el mensaje de Felipe VI se emitirá mañana y lo podrán ver aquí, en Antena 3. El debate gira en torno a si la infanta Cristina debe renunciar o no a sus derechos dinásticos. Los abogados de doña Cristina trabajan ya en el recurso. La defensa de la infanta ha descalificado hoy los argumentos del juez por los que acusa a la hermana del rey de cooperación en delito fiscal. Escuchen. Este argumento es absolutamente falacio y demagógico. Gracias. Esperanza Aguirre quiere volver a ser la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid. Yo estoy a disposición de los que tengan que decidir, quienes lo tienen que decidir, que es el presidente del partido. Estoy a disposición del partido para aquello que puedan pensar que puede ser de utilidad. Lo ha dicho hasta en siete ocasiones. Hace solo dos años dimitió como presidente de la comunidad y anunció que abandonaba la primera línea de la política. Hoy dice que quiere volver. Ahora vemos cuál ha sido la respuesta de la dirección del partido. Sabéis que cuando Sonia Castelo hace algo, lo hace cuando le apetece, cuando ella lo decide y sin avisar. Lo dijo hace unos días, refiriéndose a sí misma en tercera persona, como han visto, y así lo ha hecho. Sonia Castelo ha dimitido, lo ha anunciado a través de Facebook y se ha ahorrado así el mal trago de tener que dar la cara o de responder a las preguntas de los periodistas. Castelo abandona el cargo con dos imputaciones judiciales por supuesta corrupción. El gobierno va a subir el salario mínimo en medio punto hasta los 648 euros mensuales. También las pensiones se van a revalorizar un 0,25%. Por otro lado, hoy el Banco de España ha recomendado que los sueldos no suban de forma generalizada. ¿Cree que eso podría perjudicar la recuperación? Según sus datos, la economía española está creciendo más rápido de lo previsto. Declaran ante el juez los dos últimos detenidos por la muerte del hincha del Riazor Blues. La policía sospecha que uno de ellos es el autor material de la paliza que, recuerden, acabó con la vida de Jimmy. La declaración ha comenzado a media tarde. Marisa Dorta, ¿se ha tomado ya alguna decisión? Pues sabemos que los dos se han negado a declarar, como todos los detenidos hasta ahora por este caso. Estamos a la espera de conocer los autos del juez. Más asuntos importantes. Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. El régimen de Pyongyang se ha quedado sin Internet durante 10 horas. Ocurre después de que Obama prometiese responder al ataque informático de los coreanos contra los estudios de cine Sony. Finalmente la película sí se va a estrenar. La sorprendente historia de un embarazo está detrás del histórico acuerdo entre Cuba y Estados Unidos. Verán, uno de los prisioneros cubanos, este hombre, preso durante 16 años fuera de su país, recuperó la libertad y se encontró con su mujer embarazada. El espía liberado es ahora un héroe nacional en Cuba. Enseguida les mostramos las explicaciones que dan desde La Habana y desde Estados Unidos a este asunto. Y este que ven es el primer posado de los nuevos príncipes de Mónaco. Los padres Alberto y Charlene han presentado a sus mellizos Jax y Gabriela. Es su regalo navideño a los monegascos. Llega la Navidad y con ella los nativos digitales se digitalizan todavía más. En nuestro país el 40% de los niños de 4 años se manejan ya con las tablets. La tecnología es el regalo estrella de estas fiestas, también para ellos, para los más pequeños. Hoy vamos a analizar lo que dicen los expertos sobre este asunto. ¡Gracias! ¡Gracias!